La Fiscalía General de la Nación, con sede en el Departamento de Arauca, les imputó los delitos de secuestro y extorsión y rebelión a los cuatro guerrilleros de la disidencia de la FARC que fueron capturados. También están sindicados de secuestros. Es que precisamente estas tres personas capturadas se imputaron por el delito de secuestro extorsivo y rebelión. Son miembros de la GAOR. Esta persona que fue secuestrada el 9 de agosto en un establecimiento comercial de Saravena se pidió por parte y directamente por Ferley González la suma de 30 millones de pesos con la finalidad de que fuera liberada. El 10 de octubre el ingeniero Smucol es liberado. El jefe de la sesional de Fiscalía en el Departamento de Arauca, John Freddy Encinales, dijo que una de estas tres personas era la campanera de los subversivos. Desde el momento del secuestro de este ciudadano, el GAULA de la policía con el fiscal GAULA de la Dirección Seccional de Arauca inician la investigación criminal donde determinamos que estas tres personas, una de ellas, una mujer, era la que se encargaba de servir de campanera para efectos de que ninguna autoridad pudiera determinar a quién le estaban haciendo seguimiento. Las otras dos personas que son hombres son los que transportan a esta persona en un comienzo a zona rural de Saravena y después la pasan a nuestro país vecino de Venezuela donde inician la acción extorsiva y que finalmente se logra la liberación de esta persona. A estos individuos se les imputó el delito de rebelión y secuestro agravado, en la cual no lo aceptaron y la solitud de la Fiscalía fue que se les impusiera medidas de aseguramiento de detención preventiva teniendo en cuenta la peligrosidad para el Departamento de Arauca y para las mismas víctimas que puede ser cualquier ciudadano de nuestro departamento, lo cual dio como resultado que el señor juez nos concediera la detención preventiva de medio aseguramiento contra estos tres ciudadanos que fueron capturados en esta operación. El jefe del ente acusador manifestó que la operación duró más de un año de seguimiento a estos tres guerrilleros. En este trabajo que realizó el GAULA de la Policía fue un trabajo de más de un año de seguimientos de determinar la individualización y la identificación de estas personas. Como todos sabemos, estas redes de apoyo a este GAULA son personas que pueden pasar del común pero que se dedican a las actuaciones delictivas, por eso tuvimos que hacer diferentes trabajos de seguimientos pasivos, de estar en la zona, al riesgo enorme de nuestra Policía Judicial en el GAULA de la Policía para efectos de determinar la individualización y la identificación y que finalmente concluyó con las diligencias de allanamiento y captura de estas personas en los lugares de residencia donde se encontraban y en lugares públicos para efectos de materializar las órdenes que habíamos solicitado ante los jueces de garantías. Al parecer, los familiares del ingeniero secuestrado cancelaron una suma de dinero a este grupo ilegal para que lo dejaran en libertad. Según la información, efectivamente se pagó una suma de dinero a este grupo delincuencial, por eso el delito que nosotros imputamos es secuestro extorsivo agravado, o sea, es consumado porque recibió la utilidad ilícita y en ese contexto lo que queremos con esta rueda de prensa es señalarle a la comunidad que seguimos trabajando con nuestro GAULA de Policía, nuestro GAULA del CTI, con nuestro fiscal GAULA a efectos de judicializar a los responsables. La Fiscalía General de la Nación viene trabajando mancomunadamente con la Policía y el Ejército Nacional en esta región del país.